La lucha continúa, no implica nada la investigación de Natalia. La lucha sigue hasta que la encontremos a ella. ¿Cómo han transitado estos 11 años duros para la familia? Sí, imagínate, a pesar de la pérdida de mi señora, seguimos los hijos, yo como marido, y los compañeros que están al lado mío. ¿Cómo volvió la actuación del fiscal hasta ahora, del fiscal federal? Mirá, la evaluación del fiscal es muy buena, se está trabajando, él casualmente ayer, estuve en la reunión con él y me dijo que se empezó a trabajar desde el sótano, es decir, de abajo para arriba, con las nuevas, como es, lo nuevo que se está haciendo, pero no se puede nombrar a nadie por la investigación. ¿El nuevo evidencia? Exacto, sí, sí, porque se está buscando. Lo que dice el fiscal les hace también mantener la esperanza viva a ustedes. Exacto, sí, por supuesto, sí. Tenemos mucha fe en el fiscal porque, a pesar de todo, se trabajó en 8 años de pérdida con el juez Dario Sánchez, que fue inútil en esos 8 años, que en 3 años hizo todo lo que hizo el fiscal federal. La pareja de ella, para mí también tiene que ser investigada, siempre lo dije y lo sigo repitiendo. No digo que sea el principal culpable, pero a él también lo tiene que investigar, él algo sabe. El que tenga que caer va a caer, todos, a todos vamos a investigar, vamos a seguir investigando. Por más que Serri haya fallecido, vamos a seguir buscando y vamos a seguir investigando hasta que demos con Natalia.